Ok, bueno me pidieron un apoyo para arreglar esta estructura y consiste en proponer un cambio aquí en la fachada porque aquí lo que hicieron fue ponerle un muro y lo que quieren ponerle aquí es un elemento que simule la lámina que recobre la fachada. Bien, entonces para este caso aquí en las librerías estoy utilizando el Archicad 24 y eso aplica también igual para las versiones anteriores y posteriores. En la librería tenemos en el apartado de biblioteca básica, mobiliario, estructura, una carpeta que se llama chapados. Ok, dentro de chapados tenemos nosotros este elemento, voy a cambiar aquí a este, que se llama lámina perfilada 24. La pueden encontrar también como lámina perfilada 25, 26 hasta la 27. Y esta opción que tenemos nos permite crear un elemento de lámina basado en un perfil. Aquí tenemos una propuesta de perfiles que tiene por defecto la herramienta, que pues cubre la mayoría de casos que se presentan en el mercado. Podemos cambiar aquí las definiciones de su tamaño, incluso llegar aquí a un tamaño personalizado. Para ajustar estas definiciones al diseño en cuestión, aquí voy a partir del diseño que viene por defecto. No voy a meterme tanto en eso. Y en las definiciones que vienen después del estilo, tenemos la de la orientación. Por defecto esta lámina aparece de manera horizontal y nosotros podemos cambiar aquí la cuestión del pivote para poderla girar, ya sea en un sentido corto o en un sentido largo. Aquí nosotros podemos ajustar el ángulo horizontal, o más bien vertical. Por defecto está en cero, lo voy a poner aquí en 90. Al hacer esto la lámina va a quedar vertical. Ahora la cuestión es colocar este elemento en el proyecto. Voy a dar clic en OK. Y a continuación me tengo que cintuar en el piso en el cual necesito colocar el elemento para ser recortado. Aquí puedo apoyarme en el 3D. De hecho, en el 3D nosotros tenemos la ventaja de que si colocamos un elemento en un cierto nivel, el programa muchas veces reconoce el piso de origen, que es muy importante eso porque el piso de origen es literalmente donde va a residir de primera instancia el elemento. Aquí voy a colocarlo en este lado y vamos a ver que está colocada ya la lámina, observen. Me apoyé en el forjado que de por sí viene aquí. Ahora, este forjado tiene una altura y esta altura corresponde a la planta del nivel 3. Aquí si selecciono por ejemplo ya el elemento, vamos a ver que aquí el piso de origen que adoptó es precisamente el que está dentro del rango de ese piso o de ese forjado. Aquí dice planta 3, nivel 3. Entonces, gracias a eso puedo ubicar rápidamente el elemento. Ahora, para poderlo referenciar aquí al 3D, pues tenemos acá unos nodos, estos hotspots que aparecen aquí, estos noditos morados, van a permitirme modificar algunos de los parámetros del elemento. Si le doy un clic izquierdo sostenido, vamos a poder ver que con el primer, pues la primera opción, que es esta, la de mover nodo, voy a poderlo inclinar a una diferente inclinación de los 90 grados. Y el otro que está aquí, va a dominar lo que sería el parámetro de la altura o del largo que tiene el elemento. Aquí van a ver que puedo estirarlo para que tope ahí y ya voy a tener esa altura. Ahora, siempre es conveniente poder trabajar con Archicad en varios, pues por así decir, caras o vistas. Aquí en la planta vamos a ver que tenemos una vista de alzado que está de frente. Y voy a apoyarme en ella dando clic derecho, abrir con las definiciones actuales para poder visualizar el elemento. Ahí lo tenemos. Entonces, este elemento ya viéndolo de frente, me va a permitir ahora moverlo. Lo voy a tomar en cuenta aquí con Control D, la ubicación de esta esquina, y lo voy a referenciar a este borde. Ahí lo voy a dejar. Y ahora, voy a revisar en las definiciones que tengo del objeto, el parámetro que controla lo que sería el largo. Aquí vamos a darnos cuenta que tenemos este parámetro que es la altura, y este que sería el largo. Aquí voy a ponerle el largo que necesito. Para eso voy a dar Cancelar. Voy a medir qué largo necesito. Entonces, para eso voy a oprimir la tecla M. Y ahora voy a tocar de este punto, que sería de esta esquina, hacia el otro borde, que sería más o menos por acá. Tenemos una distancia de 17.664. Entonces, ese dato se lo voy a poner aquí en el parámetro. 17.664. Le doy clic en OK, y automáticamente el elemento se va a poner de esa longitud. Y ahora voy a cambiar un poco la altura, fíjense que me falta un poco más. Aquí la voy a elevar. Voy a pasarme un poquito, hasta llegar acá. Queda un poco sobrado. Eso es bueno, porque me voy a recortar finalmente este elemento. Ahora ya en la planta voy a poder ver en el piso correspondiente, en este caso sabemos que el piso correspondiente es la planta 3, nivel 3. Va a aparecer ahí reflejada la lámina, observen. Ahora voy a retirar el muro de, en este caso, el material genérico. Lo voy a quitar. Y lo voy a cambiar por el de la lámina. Ahora voy a seleccionar este elemento. Voy a oprimir Control-D. Y voy a desplazarlo para que quede justo al margen de lo que sería el elemento de cubierta. Aquí es importante que tomemos en cuenta que el elemento que estoy moviendo, tiene aquí estos saques. Entonces lo voy a dejar justo al paño de los mismos, para que de esta manera el recorte quede bien. Voy a acercarlo un poquito más, hasta ahí. Bien, si quisiera más detalle podría utilizar una sección para poder calibrar mejor la posición de la lámina. Ahora lo he hecho un poco al tanteo, pero quedó bastante bien. Bien, ahora voy a ver el resultado en el 3D. Y en el 3D vamos a ver que ya la lámina queda justo en la cara. Ahora bien, para recortar esto, pues vamos a seleccionar aquí lo que sería el elemento de la lámina. Hay varias técnicas para crear este tipo de cubiertas. Una de ellas es utilizar la estructura compleja. Aunque ya en últimas fechas, en lo personal, yo vengo utilizando el método del perfil complejo con viga. De hecho lo he compartido en algunos tutoriales y también igual en la plantilla que tengo en Patreon. Si quieren conocer más acerca de este tema, bueno, en el canal de Learning Archicad tienen ustedes manera de poder ver una serie de videos que cubre las diferentes técnicas para poder modular la lámina. Bien, entonces, para poder recortar este objeto va a ser muy sencillo. Seleccionamos la lámina, que va a ser las veces el elemento cortante. Doy clic derecho. Voy aquí a la opción que dice Conectar. Operaciones de elementos sólidos. Este elemento va a ser el operador. Y la lámina la voy a seleccionar y va a ser el destino. Y la opción que voy a utilizar va a ser la de sustracción con instrucción hacia arriba. Y vamos a dar clic en Ejecutar. Y ya va a estar recortado el elemento. Muy sencillo. Y pues ahora ya tenemos una visualización tal cual la necesitaba aquí mi amigo. Entonces ya de esa forma queda corregido el dato. Bien, ahora las láminas, como les he comentado, hay varias técnicas. Voy a buscar aquí en el canal rápidamente las técnicas que tengo. Arcotecho. Archicad. Así lo pueden encontrar. Y van a encontrar aquí en el canal, vean. Tengo varias técnicas de arcotecho. Tengo arcotecho en la versión shelf, que fue la que utilizó. Estructura compleja. La versión de viga. Que es la última opción que tengo. La de GDL. Para quien quiera aventurarse a crear esto en GDL. Con profiler, que es un add-on que tiene archicad ya de tiempo. En las goodies. Con morph. Con la herramienta de forma. Y aquí viene una explicación de cómo hacerlo con la estructura compleja. Más detallado. Vamos a ver. Aquí vamos a encontrar en esta serie de videos. Diferentes técnicas de modelado. Les voy a compartir la lista para que ustedes puedan aventurarse. Si quieren conocer más acerca del proceso de modelado de Archicad. Hay varias rutas y técnicas para poder conseguir la solución en el programa. No nada más una sola técnica. Sino que podemos aprovechar diferentes opciones para poder hacer nuestros trabajos. Aquí lo importante es elegir la más adecuada. Y en lo personal. Yo la que vengo utilizando últimamente. Les vuelvo a repetir. Es la de viga. Porque se me hace más práctico. Un poquito más controlable. Pero todas son válidas. Todas funcionan correctamente bien. Déjenme ver. Por aquí debe estar el chat. No lo encuentro. Para pasarles el dato. Aquí está. Bien. Ahí lo puse en los comentarios. Si lo quieren revisar. Y bueno. Con eso cubrimos ya la cuestión que tenemos aquí. De poner en la fachada. En la cubierta de lámina. En vez de la de muro. Bien. Entonces si tienen alguna otra duda. O alguna pregunta referente al programa. La pueden hacer. Aquí en los comentarios. Y pues. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.